¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández. Oigan, ¿es verdad que el mundo entero yace bajo el poder del maligno? Bueno, cuando nosotros hablamos del mundo, no hablamos del planeta Tierra. No hablamos ni siquiera de toda la población que yace en el mundo, sino del mundo del sexo, de las modas, de los apegos a las riquezas, de los honores, de los placeres. Y este es el mundo en donde reina Satanás. Cristo mismo, cuando se refería a él, se refería al príncipe de este mundo. Príncipe, sí, es que es un ser creado, es un hijo salido del amor del Padre. Y esto hace que el mismo Señor le tenga cierta paciencia en las oraciones de liberación. Porque ve ahí a un hijo en desgracia. No lo quiere humillar con su poder omnipotente. Pero por esa separación que hizo, queriendo arrebatar su existencia al margen de Dios, es que ha logrado que ese sentimiento separatista se haya transportado, se haya exportado a la Tierra. O sea, aquí, los que pertenecen al mundo de Satanás, se exhiben orgullosos, como se dan cuenta. O sea, dos universos totalmente diferentes. Los seguidores de Cristo y los seguidores de Satanás. Habla nuestro Señor de los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Cuando nosotros vemos el pensamiento y toda la política que maneja el mundo, nos damos cuenta que es un mundo diametralmente opuesto al mundo de Cristo, en el que nos deja postulados, nos deja consejos, nos deja decretos, nos deja mandatos, que el mundo estima pesados por un engaño de Satanás. Acuérdense que la ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. La ley es para proteger al hombre y que éste sea feliz en la Tierra. Vive una vida de más calidad el que honra a su padre y a su madre. Una vida de más calidad el que es honrado que el que roba. Una vida de más calidad el que dice la verdad que el que miente. Una vida de más calidad el que es fiel que el adúltero. Y estoy diciendo los diez mandamientos, si coinciden conmigo, que el que cumple la ley ya es feliz en la Tierra. Y después el cielo, porque a nuestro Señor le preguntó un joven rico, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y él dijo, cumple los mandamientos. Los mandamientos, pues, nos hacen que vivamos felices en la Tierra y luego por toda la eternidad en el cielo. Astucia de Satanás nos hace creer que nosotros nos estamos limitando y privando de las cosas buenas que hay en el mundo. El pecado cuando lo cometes, que es el engaño de Satanás, ya te hace sentir un dolor, un sufrimiento, un reclamo en la conciencia. Y además, el adúltero, por poner un ejemplo, lleva un sufrimiento interior. No la felicidad que pensaba a través del placer. Y así, con cada ruptura que se haga de uno de los mandatos del Señor, se va a llevar un reclamo y un sufrimiento. Sin embargo, como se dan cuenta, es el mundo de pecado tan amplio que no dudó San Juan en su primera carta 519 Advertirnos que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Esta es palabra de Dios y esta no se puede imputar error o exageración. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque está claro de que Él ejerce una influencia permitida por Dios por la libertad que dio a todos los seres creados que nos puede afectar si no estamos alertas. Por otro lado, miren, cuando vemos qué recursos nos dio, por ejemplo, nuestro Señor, y esto es algo que veremos en la próxima cápsula, qué recursos nos dio el Señor para defendernos y para vencer a Satanás, qué medios dejó a su iglesia para que ésta pueda salir triunfante y esto a veces la gente no lo recuerda o lo ignora. Por eso lo vamos a revisar en el próximo segmento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.